Ya llegó y ya está aquí, tu dosis del mejor resumen de la liga, jornada NBA siguiendo el día a día y todas las acciones, soy Alfredo Gallegos y vamonos a repasar los 8 partidos de este miércoles. Filadelfia recibía a Orlando, por el Magic ningún jugador llegó a los 20 puntos, Paolo Banquero anotó 13 unidades y puso 9 rebotes, Joel Embiid con otra noche en la oficina, doble doble de 28 puntos y 11 rebotes. El que está en llamas es la barba James Harden, ayer con casi un triple doble de 26 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes. El duelo fue igualado y ambos equipos no pudieron abrir una ventaja significativa durante casi todo el partido, pero los Sixers fueron más contundentes y aprovecharon mejor las oportunidades en la recta final del encuentro. Consiguieron mantener la ventaja y se llevaron la victoria, marcador final 105-94. Brooklyn visitó a Boston, otro partido en el que el dúo de los Celtics brilló, se combinaron para 57 puntos. Jason Taylor fue el máximo anotador del encuentro, con 31, 18 de ellos en el primer cuarto, también tuvo 9 rebotes. Jalen Brown terminó con 26 unidades, 12 las marcó en el primer periodo también y así el equipo de casa abrió 30 puntos de ventaja en el parcial. Para el segundo cuarto, la situación no cambió, Boston dominó las acciones y mantuvo gran diferencia en el marcador. Y fue así hasta el final, los Celtics ganaron todos los cuartos. Por otro lado, ningún jugador de los Nets registró más de 20 puntos y en ningún momento amenazaron al equipo de casa. Décima victoria consecutiva de Boston sobre Brooklyn, marcador final 139-96. Portland enfrentó a Memphis. Jamoran casi hace un triple doble, registró 32 puntos, 2 asistencias y 9 rebotes. Pero si hablamos de jugadores en gran momento, Damian Lillard aparece hasta arriba. Ayer con 42 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes. El partido fue muy disputado y los dos equipos estuvieron muy cercanos en el marcador durante prácticamente todo el juego. Los Grizzlies dominaron en la recta final, pero a menos de 3 minutos, los Blazers tomaron el liderato. Gestionaron la ventaja y se llevaron la victoria. Marcador final 122-112. Sacramento se enfrentó a San Antonio. Gran actuación de Darren Fox, con un doble doble de 31 puntos y 10 asistencias. El que sigue brillando y acumulando dobles dobles es Domanta Sabonis. Tuvo 34 puntos y 11 rebotes. Por los Spurs, ningún titular llegó a los 20 puntos. Keldon Johnson registró 18 y 8 rebotes. Otro enfrentamiento equilibrado, sin mayores diferencias en el marcador. Pero los Kings fueron más constantes, mantuvieron la ventaja la mayoría del partido y se llevaron una nueva victoria. Marcador final 119-109. Oklahoma visitó a Houston. Fue un gran partido, con 10 cambios de liderazgo en el marcador y hermosas jugadas. El mejor anotador del Thunder, Charles Jesus Alexander, registró 24 puntos y 8 rebotes. Eric Gordon anduvo bien y ayer anotó 25 puntos. Destacado partido para el australiano Josh Giddy, con 20 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. El duelo estaba en el tomo y daca, muy cerrado y con ambos equipos muy cercanos en el marcador. Al final, los Rockets aprovecharon mejor las oportunidades y se llevaron la victoria. Marcador final 112-106. Uno de los mejores partidos de la jornada. Minnesota contra Golden State. Steph Curry registró 29 puntos y 10 rebotes. Tuvo un gran partido como de costumbre. Del otro lado respondió D'Angelo Russell, también con 29 unidades. El partido tuvo 17 cambios de liderazgo en el marcador y Golden State llegó a tener una ventaja máxima de 10 puntos. Anthony Edwards también dijo presente, conectando 27 puntos. Minnesota se recuperó tras el descanso y el duelo fue emocionante hasta los últimos momentos. A menos de 5 segundos para el final, Minnesota y Russell tenían la oportunidad de la victoria, pero no sucedió y el enfrentamiento se fue al tiempo extra. Ya en la prórroga, los Timberwolves disfrutaron del apoyo de los fans. Fueron más efectivos y ganaron el partido. Marcador final 119-114. Toronto visitó a Utah. El novato Walker Kessler está tomando por sorpresa a toda la NBA. Registró un doble-doble impresionante de 7 bloqueos, 17 puntos y 14 rebotes. Por Toronto, todos los titulares sumaron más de 10 puntos. Pascal Siakam hizo 21 y tuvo 10 rebotes. Destacado partido también para Laurie Markkennen. Con 28 puntos y 13 rebotes, el finlandés sigue brillando. Fred Van Vliet no se quedó atrás, conectando un triple doble de 34 puntos, 10 asistencias y 12 rebotes. El enfrentamiento tuvo 11 cambios de liderazgo en el marcador. Y en el segundo tiempo, la distancia en el marcador no fue mayor de los 10 puntos. El juego estuvo tan parejo que 3 de los 4 periodos terminaron solamente con un punto de diferencia. En la recta final, el Jazz tuvo mayor precisión y se quedó con la victoria. Marcador final, 131 a 128. Aún sin Devin Booker, Phoenix recibió a Atlanta. El destacado de los Hawks fue de John Temurei con 21 puntos. Trey Young también estuvo produciendo con 20 unidades y 2 asistencias. Por los Sons, Michael Bridges hizo 23. Los visitantes fueron implacables. Aún en el primer tiempo, abrieron más de 20 puntos de ventaja. En el segundo, la situación empeoró aún más para Phoenix. Antes del final del tercer cuarto, la diferencia era de más de 30 puntos. Después, solo había que gestionar la ventaja y garantizar la victoria. Triunfo de Atlanta, 132 a 100. Posiciones. En el este, los Celtics siguen liderando cómodamente. Todo igual con las primeras 5 posiciones. Bucks, 76ers, Nets y Cubs. El Heat ya le saca ventaja a Nueva York en puesto de playoffs. Hawks, Wizards, Pacers y Bulls peleando por play-in. En el oeste, los Nuggets respiran tranquilos en la punta. Los Grizzlies también. Sacramento Kings afianzan en tercer lugar. Y los Clippers están muy cerca. De los Mavs hasta los Pelicans, todo está muy abierto. Blazers, Thunder y Lakers aún pueden soñar con el play-in. Esto fue todo por hoy, amigos. Denme a México. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Notificaciones. Soy Alfredo Gallegos y nos vemos mañana para más acción de la mejor liga del mundo.